...del pre-registro, haciendo el análisis de algunas de las principales empresas de su región y que ahora hemos tenido un acercamiento, ya está muy determinado casi el 90% del formato del evento y trae indicadores y trae ofrecimientos y trae beneficios de muy alto perfil para las empresas patrocinadoras que le hacen realmente muy atractivo para poder entrarle bajo esquemas de producción de imagen de la propia empresa por conducto de nuestro evento y a través de Cotermax. Gracias.